¿Qué es la lucha libre? Protector, carismático y amoroso. No, estoy completamente de lleno a la lucha libre, estoy entregado cuerpo y alma. Pues creo que el mayor sacrificio es dejar a mis padres, perderme reuniones, cumpleaños de mis hermanos. Creo que han sido muchos sacrificios, pero también he tenido grandes recompensas. Una de mis mayores satisfacciones dentro de este deporte es conocer gente nueva, conocer a todo tipo de personas, pero creo que lo que me ha llenado más es poder, que me he enfrentado a grandes personas, a grandes ídolos de la lucha libre y a grandes compañeros de mi abuelo Dick Angelo en Paz Descanse. Esa ha sido mi mayor satisfacción. No, creo que no lo he pensado ni por la mente me pasa el retiro. Lo repito, soy una persona muy joven, con hambre de triunfo, y creo que ahorita el retiro no está ni por pensarlo. La lucha libre para mí es mi amor.